y no había expectativa que los dejara, pero aceptaron la millonaria oferta de los Diablos Rojos por él. Además, el futbolista azteca fue una de las grandes ausencias de la convocatoria de la selección mexicana para la Copa América 2024, y se ha especulado que ya no volvería, aunque Jaime Lozano dijo públicamente que no quiere cerrarle las puertas a nadie. En su presentación con Toluca, Gallardo reveló las razones por las que fichó con el conjunto mexiquense y aprovechó para lanzar el hundardo a rayados por la forma que salió. Porque presumió los grandes logros de su nuevo club, mientras que Monterrey vive una sequía importante pese a contar con una plantilla muy cara. Además, presumió que su nuevo conjunto es uno de los más ganadores del fútbol mexicano y que por esta razón es más grande que la pandilla, por lo que está contento de llegar con ellos luego que no terminó de la mejor manera su paso por la Sultana del Norte. Comentó que además de ayudar a los Diablos Rojos a competir por el título de la Liga MX, quiere que jugar con ellos lo impulse a un regreso a la selección mexicana y terminar con cualquier especulación, que fue borrado por un presunto cambio generacional. Para mí Toluca es un equipo grande de la Liga MX, es el tercer equipo con más títulos y estoy muy feliz de estar aquí. Eso fue lo principal que me sedujo, luego todo lo que la directiva hizo para que yo pudiera venir acá. Me siento importante en el club y espero seguir ganando como acostumbro y qué mejor que sea con esta gran institución, dijo Jesús Gallardo en su presentación con el club. Por otro lado, Paulino, el killer portugués que enamora a Toluca. Desde hace varios semestres, los Diablos están buscando un centro delantero de gran nivel para su escuadra, pues Paulino es el killer portugués que enamora a Toluca de cara al torneo de apertura 2024 dentro de la Liga MX. Sin duda alguna, se trata de una apuesta por parte de su entrenador Renato Paiva. De acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo establece que Toluca negocia con Paulino, el delantero de Sporting está dispuesto a venir a México, con lo que la posibilidad de tener al futbolista lusitano en el Estado de México crece de forma importante. Una apuesta bastante interesante para un equipo que carece de un atacante de garantías. Actualmente Toluca ha tenido decepciones como las de Pedro Raúl y Robert Panterar Morales. Simplemente estos extranjeros no lograron adaptarse y terminan por estar relegados en un segundo plano. Mientras que en el caso de Edgar Gácello López ha funcionado de mejor forma cuando entra como relevo o un revulsivo en momentos decisivos. Esto lleva a los Diablos de nuevo al mercado. Toluca tiene un importante legado de delanteros goleadores a lo largo de su historia. El principal siempre será José Saturnino Cardoso. Sin embargo, son varios los atacantes que han desfilado por el club y que han terminado como campeones de goleo en tiempos recientes. El último en hacerlo fue Pedro Alexis Canelo quien lo logró en el torneo Guardianes 2021. ¿Quién es Paulino? Lo cierto es que Paulino es el killer portugués que enamora a Toluca de cara al torneo Portura 2024 en la Liga MX. Se trata de un delantero portugués que tiene 31 años y actualmente milita en el Sporting de Lisboa de su país. Además puede desempeñarse como media punta o extremo izquierdo. Su carrera comenzó con el Santa María y también ha jugado en Gil Vicente y Braga de su país. Sin embargo, en la presente temporada 2023-2024 con el equipo de Lisboa consiguió un total de 20 goles en 44 partidos tomando en cuenta que disputó la primera liga, UEFA Europa League y el torneo TACA de Portugal. Por otro lado, con el Sporting, Paulino ha ganado con un par de ligas, una copa y una supercopa. El principal problema para Toluca es que Joao Paulo Díaz Fernández tiene contrato vigente con los Leos hasta diciembre del 2026. Además que su carta está atasada en una cifra de 7.5 millones de dólares. Aunque cabe señalar que ha sido el propio jugador quien dio su visto bueno para probar suerte en el otro de la Liga MX. Lo que puede facilitar de gran forma las negociaciones entre ambas partes. Cabe destacar que Paulino ha representado a la selección de Portugal en su categoría sub-21. Además que en tres ocasiones ha sido parte del equipo lusitano en su categoría mayor, donde ha aportado dos goles. Sin embargo, su historiado en este sentido ha sido bastante corto dentro de su carrera como internacional. La competencia para el ataque de Portugal es vorace en la actualidad. Se vienen sorpresas con firma, se viene en una nueva indumentaria y por ahí me dijeron que va a gustar bastante. Realmente reveló hace unos días a Adrián Esparza, reportero de TUDN, sobre el nuevo uniforme de Cruz Azul para la próxima temporada. Que se presume será presentado oficialmente previo al arranque de la apertura 2024. Si bien el periodista no reveló más detalles de la flamante armadura, en las últimas horas arrecieron las especulaciones. Al grado que se filtraron imágenes del que sería el nuevo jersey de la máquina. Un diseño que sorprendió a los aficionados celestes. De acuerdo con las filtraciones, la marca mexicana firma encargada de diseñar y confeccionar la indumentaria de Cruz Azul. Apostará por una prenda que traerá muchos recuerdos a la afición. Ya que según trasciende, la playera conmemorará el 60 aniversario del debut del equipo en primera división. Adicional a los puntos anteriores, se destaca que habrá uno que sorprenderá aún más. Pues todo parece indicar que la máquina regresará a tener shorts blancos de manera oficial. Dejando atrás la uniformidad en su indumentaria como local que presentó durante muchos años. Giorgio Siakumakis es uno de los nombres que más ha causado furor en el mundo Cruz Azul y el mercado de fichajes en general. El delantero griego llega para reforzar una necesitada delantera y promete ser la punta de lanza del nuevo equipo de Martín Anselmi para el torneo Apertura 2024. La máquina cementera ha desembolsado aproximadamente 10 millones de dólares por el ahora exfutbolista del Atlanta United. Asimismo el goleador firmaría un contrato que lo unirá por cuatro años a la institución de la Noria. Tal y como te contamos desde Vamos Azul, Giacumaki ya se encontraba en la Ciudad de México e incluso había mantenido un primer encuentro con Andrés Montaño, otro de los fichajes, y en las últimas horas se lo vio completamente vestido de azul. A través de las redes sociales, reporteros revelaron las primeras imágenes y videos de Giorgio's vistiendo la indumentaria oficial de Cruz Azul, aún sin reportar en las instalaciones de la Noria. El griego se ha acercado a realizarse exámenes médicos para posteriormente estampar la firma en el contrato. La prioridad de Cruz Azul en el actual mercado de pases era contratar a un delantero centro de jerarquía que pueda potenciar categóricamente la plantilla. Iván Alonso se movió rápidamente y llegó a un acuerdo con el Atlanta United para fichar a Giorgio's Giacumakis, quien ya se encuentra en Ciudad de México. Una vez cerrada esta operación, el siguiente objetivo del director deportivo es la incorporación de un volante ofensivo. Lo cierto es que Martín Anselmi no ha tenido demasiadas opciones en la mitad de la cancha, por lo que es necesario reforzar ese sector del equipo. La intención del club es que este fichaje sea un verdadero bombazo, por eso se desembolsaría mucho dinero. Aún así, opciones como Sebastián Córdoba, Eric Sánchez o Jordi Anderrascaeta quedaron totalmente descartadas. En los últimos días comenzó a crecer el rumor de que Cruz Azul estaba interesado en el fichaje de Jordi Cortizo. Si bien es verdad que el futbolista de 27 años se ha destacado más por estar pegado a la raya, tiene unas cualidades que le interesan mucho a Martín Anselmi. Por supuesto, al tratarse de un elemento muy importante para Fernando Ortiz, Monterrey pide bastante dinero por su ficha. Una cuestión que alimenta las ilusiones de la máquina de contar con él para el Apertura 2024 es que el propio futbolista reveló en el podcast de la plantilla que es un aficionado cementero. Yo le iba a Cruz Azul, toda mi familia le va a Cruz Azul y mi primo jugó allí, Iñaki Domínguez. Él debutó allí, jugó Copa Libertadores y todos lo íbamos a Cruz Azul. Y cuando empezó a jugar allí fue increíble. Lloré más veces de las que disfruté. Pinchas finales, cómo se sufrían. Celebré el título de 2021. Las Chivas de Guadalajara afrontan su última semana de pretemporada en Cancún antes de regresar a Verde Valle para continuar con su preparación rumbo a la Apertura 2024 de la Liga MX. Fernando Gago todavía espera por más refuerzos además de Dariel Aguirre y Omar Govea. El rebaño sagrado quiere estar entre los protagonismos del nuevo certamen, aunque la afición ve con cierta preocupación el hecho de que todavía no haya llegado ningún fichaje rutilante. Tal parece que los aficionados no son los únicos que comienzan a perder la paciencia ante los pocos fichajes. Según los periodistas Alejandro Ramírez y Ricardo Durán, también hay un enojo por parte del entrenador Fernando Gago. Pidió a la directiva hacer el esfuerzo por tener a la plantilla completa cuando regresaron a pretemporada o en su defecto en los primeros días para que tuvieran tiempo de trabajar. Lo están haciendo enojar, están empezando con el pie izquierdo de este torneo, pero sí con muchas cosas a deber, a querer y a tener. Comentaron sobre el malestar del estratega Rojo Blanco. Las negociaciones para fichar a Jordi Cortizo parecen estar encaminadas, puesto que el periodista Fernando Esquivel aseguró que la directiva Rojo Blanco ya convenció al futbolista y su representante. Jesús Bernal agregó que el mediocampista quiere llegar al rebaño por dos razones, para tener más minutos y también estar más cerca de su familia, por lo que ve con buenos ojos llegar al rebaño. Ahora resta lo más difícil, convencer a Monterrey. Chivas es uno de los equipos más poderosos e importantes de todo el fútbol mexicano, por lo que millones de aficionados son seguidores del rebaño, incluyendo el todavía gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien habría sido considerado para ser el sucesor de Fernando Hierro en la directiva Rojo Blanca. No es un secreto que el gobernador estaría dispuesto a alejarse de la vida política en cuanto termine su administración en este 2024, por lo que desea involucrarse en el gremio futbolístico en busca de cumplir su sueño de ser parte del club deportivo Guadalajara. Es por eso que reveló que está estudiando para ser entrenador e inclusive que en una charla con Amaury Vergara, el presidente del chiverío, admitió que pensaba que se candidataría para suceder a Fernando Hierro en la dirección deportiva del rebaño tras su salida rumbo al nacer. Quiero dedicarme al fútbol, si me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adicional me voy a volver loco. El fútbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión. Estoy estudiando para ser entrenador y quiero prepararme más por si surge una oportunidad algún día. Me gustaría algún día ser entrenador de las chivas, es el sueño de mi vida. Las chivas coquetean airadamente con Jordi Cortizo, a quien consideran un fichaje prioritario en este mercado de pases, mismo que ha sido sumamente discreto hasta ahora. Entre los aficionados aún existe la esperanza de que llegue algún refuerzo bomba de cara al torneo Apertura 2024, mismo que podría ser el jugador del Monterrey. El nombre del mediocampista de Rayados es uno de los que más ha sonado para nutrir al rebaño sagrado, un talentoso futbolista que ha llamado poderosamente la atención de la directiva rojiblanca por sus destacadas actuaciones. El problema es que los regios no lo tienen como un jugador del que pudieran prescindir tan fácilmente. De hecho, Tan Ortiz ha dicho que cuenta con él en la pandilla. ¿Por qué Alexis Vega podría influir negativamente en fichajes de Jordi Cortizo por Chivas? Además, recién se resurgió una información que aleja un poco más al chiverío de este potencial refuerzo. Así lo explicó el reportero de Espion, Jesús Bernal, quien en su canal de YouTube habló sobre el interés del Guadalajara por Cortizo, mismo que encontraría un inconveniente extra, además del hecho de que Rayados no planea soltarlo. No es un jugador que digamos, no, ya está cepillado de Monterrey. Por eso digo que ahí lo difícil es esa parte. Se desempeña por cualquiera de las dos bandas y también juega por dentro Jordi Cortizo y pertenece a Pittsburgh. Ojo con eso también, pues son los representantes de Alexis Vega, por ejemplo. En Chivas creo que tienen a Ricardo Marín y Ronaldo Cisneros. No es una empresa fácil tampoco, recuerdo Bernal. La categoría Sub-23 de las Chivas de Guadalajara atraviesa la etapa cumbre de una extensa gira de pretemporada parte del Torrebaño 2024. El cuerpo técnico que lidera José Pepe Meléndez busca recuperar el protagonismo en el venidero Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Sub-23. Esto después de no poder defender su título de 2023 en la liguilla del pasado semestre y quedar eliminado en la ronda regular. Rebaño Pasión recopila cómo va esta preparación de los rojiblancos en Estados Unidos. El proyecto que dejó Fernando Hierro en manos del novedoso Comité Deportivo del Rebaño Sagrado incluyó las fuerzas básicas, así como la internacionalización de la cantera rojiblanca en este proceso formativo. La categoría olímpica entrenada por Pepe Meléndez inició el domingo 2 de junio esta travesía por toda la Unión Americana. La segunda gira para este plantel Sub-23 de los Trapatíos por el vecino país en lo que va de 2024. El cuerpo técnico de Pepe Meléndez se llevó a esta gira del Torrebaño a la base de una nómina que usarán en la apertura 2024. La lista de 22 jugadores ya colecciona 5 partidos disputados por todo el territorio de la Unión Americana. Guadalajara viene de ganar su último encuentro y de resto acumula 2 empates y 2 taídas. La plantilla rojiblanca en Estados Unidos sumó durante la semana al delantero Daniel Cervantes, un atacante de 20 años de edad nacido en California que dejó la cantera del Atlas para sumarse a las fuerzas básicas de Chivas. El ariete debutó el miércoles en Chicago donde marcó el gol de la victoria 3-2 sobre Peoria City, en la localidad homónima del Estadio de Illinois, una pieza interesante para un cuerpo técnico rojiblanco.